¡Suscríbete! 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 Una bandera internacional Simón fue el que a justicia agarramos Simón fue el que le dio su merecido Simón fue el que tuvo el valor De poner en auto los explosivos Simón fue el que a justicia agarramos Simón fue el que dio su merecido Simón fue el que tuvo el valor De la remuerte de sus amigos, no